Cinco de la tarde, linda no regresa de la calle Mami ya regreso, tengo una sesión de modelaje Por fin llamo, ese señor te va a dar la oportunidad Ojalá gusten tus fotos y verás Pronto vamos a salir de esta pensión Tenta por sus cosas en un maletín de Bob Esponja Diecisiete años, pero su inocencia aún sigue rosa Necesidad, claridad, superación o vanidad Convencida de que iba a regresar Que vivía en Ciudad Juárez olvidó Dicen que ese día fue el directo Al cielo, que la llevaron en un jetar rojo Llevo vestido blanco, azul y negro Que no había sol ni para media foto El último que la escuchó fue un sordo El último que la miró fue un ciego Y aunque para su madre aún sigue viva Lleva dos años desaparecida Para los fiscales Es el día 730 Ellos ni se acuerdan Pero la mamá lleva la cuenta Conformidad Conformidad Perdón, olvido, compasión, resignación ¿Cómo se llama cuando tienes que aceptar? Que te arrancaron de tu pecho el corazón Dicen que ese día fue el directo al cielo La recogieron en un jetar rojo Llevo vestido blanco, azul y negro La misma madre le pintó los ojos El último que la escuchó fue un sordo El último que la miró fue un ciego Y aunque para su madre aún sigue viva Lleva dos años desaparecida Hay un silencio indiferente Que vive entre la gente Y desapariciones Se rompe corazones Y cotidianamente Se pierden en sus sueños Mujeres inocentes Y un mundo que desmite Y nadie lo notó Y nadie nunca vio Se vuelven invisibles Y se desaparecen